Muy buenas a todos amigos de FSA Gamer, estamos aquí con César para vivir unas nuevas jornadas de esta Serie B con el Vincenza Calcio. Venimos de un partido increíble, de un empate increíble frente al Brescia, el último video. Así que, bueno, a tratar de sumar a 3 de partido, enfrentamos a Latina Calcio en la segunda vuelta ya. Arrancan los partidos de vuelta. Claro, partidos de vuelta de esta Serie B, jornada de 22, así que vamos por los 3 puntos. Toca Latina señores y comienza nomás el partido, jornada número 22, comienza la vuelta de esta Serie B, vamos. ¡Soy tú! ¡Vamos! ¡Vicenza! Estaba en un side de Ilico, en el pase de 2-1. 2-1 CFD. Sí, estaba un pasito en el side. Apenitas ahí, bien en línea, dudosa la jugada. Vamos, vamos, si puede. La tiene ahora Ayon de nuevo. Viene con Ayon en la brata, se viene Ayon en el centro. Arriba iba Petania. Qué grandote Petania, eh. Hay que tener cuidado. Es cabezazo, pasó cerca. Falto antes que... Que Golovar, cuidado, eh, ojo con estas pelotas. Y la saca Castells. Dico que va arriba. Lo puede Dico. La baja acá en... Dico para... Burra. ¿Está bien? ¿Estaba Burra? Sí. ¡Bura! ¡Tapo el arquero! Yo también. Pensé que estaba en los side, apenas la jugó ahí Dico. Salimos Burra. Así está, el primero del partido, eh. Dillenaro, tremendo el arquero. Y va a venir el centro de Burra. El centro de Burra. Llega Golovar. Se la sacaron de lucha Golovar. De la fiebre que la tiene. Se viene de la fiebre. Acelera de la fiebre, se la da a Petania. Petania para Ayon. Ayon para el Vesilio. No. No es falta. Hicimos tarjeta. Sí, sí. Tarjeta para el Vesilio. No es la falta. No es la falta, pero bueno. Bascó un poquito, pero bueno. Fue más pelota, me parece. Viene Vesilio arriba. Castel que la compró. Vamos, vamos, vamos. Saca Castel rápido. Vamos, necesitamos ganar este partido. Necesitamos sumar a tres. Babura. Contra Dillafiore. No puede ganar. Tiene Bruno. El pase para Bafo. Es Bafo. Petania. Gol de Erlatina. Calcho, señores. Y ahora el marcador de Erlatina. Vamos. Vamos. Necesitamos ganar. Vichenza. Vamos, vamos, vamos. Buena la presión ahí. Aquí hay Dico. Ah, le quisiera que le pueda sacar a Divan. Espósito. Y Bura. Bura para Kim. Tiene Kim. Que hace Kim. Kim. Tapó el arquero a mano cambiada. Guau. Impresionante Dillenaro, César. Tremenda bomba sacado Kim. Kim se metía en el ángulo y Dillenaro la salva, eh. Vamos, vamos. La pelota parada, César. Ahora. Va el centro de Bura. Golobar. Luba, Luba. La que tapa de Dillenaro. Ah, no tiene nada. Impresionante la que tapa de Dillenaro. Y le queda Kim. Y le queda Kim. Kim. Guau. No, no se puede creer, eh. Miren lo serio a que se va. Al lado del ángulo pasó eso. Bueno, no pegó en el ángulo de Milagros a pelota. Dillenaro la que le tapó a Luba Luba. Creo que era. Vamos ahí, eh. Bien, Briganti. Bien, Luba. Ay, Luba. La tiene ahora es bajo. El pase es para Petania que está con todo. Petania. Casi la clave contra el paro Petania. Vamos a cerca la pelota y vamos a ver un remate. La rosca, eh. El tiro. Tenés cuidado con esos tiros con efecto. Puede pasar cualquier cosa, eh. La salga a Castells. El pase es para es bajo. Salió bien Castells. Bueno, este bueno. Impresionante Castells. Y Dico que va. Y va Luba, Luba. Y va Luba. ¿Qué hace, Dico? La tiene, Dico. ¿Qué hace, Dico? No sé quién la será. Vamos, Dico. Venga, 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 Dico. Mura que va arriba. Le queda Kim. Kim. Ay, Kim. Quiso pasar Kim, no podía. La tiene Petania. Riguenti lo tapa bien. Bien, 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 bien. Llega para Kim. Kim para Ura. El pase para Dico es tremendo. Y se viene Dico. ¡Dico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Vicenza! ¡Lo hizo Dico! ¡Sí, señor! Dijo, acá estoy yo. Bien, eh. Y empate el partido. El Vicenza era hora. Ya había tapado mucho Di Genaro. Y esta vez no pudo con Dico. Bien, eh. Buena contra ahí. Manejada. Encabezada por Ura. Gran pase. Gran asistencia para Dico. Que se va, eh. Tenía para seguir avanzando. Pero saca una bomba tremenda. Gran gol de Dico. Apareció en el momento exacto, eh. Así es. Era necesario empatar el partido rápidamente. ¡Vamos! ¡Bien, Brienti! Bien, Brienti lo empatamos sobre el final del primer tiempo. Excelente, eh. Hay Munchi que va a ser el lateral. Angelo. El pase para Petagna. No, no sale, no sale al arquero. No, no lo saque al arquero. ¡Uh! ¡Qué cerca le pasó el tiro de Petagna! Yo no lo saque al arquero. ¡Uy, menos mal! 1 a 1 el partido. César. ¡Qué partito, eh! 6 tiros al arco por parte de Latina, eh. Hacía mucho que un equipo no nos pateaba tanto al arco. Un tiro solamente se dirige que se va a dar arco, eh. El gol. El gol, sí. Así que bueno, amigos. Vamos a ver si en el segundo tiempo podemos torcer el marcador en nuestro jugador, eh. ¡Sí, es una! ¡Tírenlo, una! ¡El centro! No llega nadie. Y le queda a Kim. No, nos pasó la pregunta a Kim. ¿Tocás el a Kim que se queda ahí? ¿Qué hace? ¡Ja! ¡El ja! ¿Y para qué lo perdés ahí? ¡Ja! Se ve bien, es Baf. Es Baf. O es Baf. Bafo, va a llegar sobre West y... ¡Baf! Me la mandé. Me la mandé con el Hasni. ¿Qué hizo el Hasni? La coñeta de Hasni. Vamos, vamos ahora. Va a sacar Castells. Vamos. Vamos, vamos ahora. Viviani arriba. Va el Hasni. Le quedó a Esbafo. ¡Bafo! Nos salvamos otra vez, César. La Latina no. Nos está perdonando, eh. Sí. Increíble. Vamos. Vamos que queda tiempo todavía. Hay que tratar de meter un calcito. Vamos, me falta media hora. ¿Se podrá venir con cambio también? Podría ser, eh. Le tiene Lua Lua. Y pica Dico. Y pico Dico contra De La Fiore. ¡Le quedó a Dico! ¡No! No me llegó a la pelota. ¿Vos sabés que Dico no se esperaba que pasara? Increíble. Increíble. Dillenaro que sale justo. Sale justo Dillenaro. El pase para Krimi ahora. Ángelo. El centro. ¿A dónde va Castel? Que hace petal. Y atapó el arquero. La saca el Hasni. ¿Qué? Vamos a la otra vez. Y se viene Dico. ¿Él? No. Por arriba. Por arriba. Siempre. Lo dice por abajo. Y se gana. Ahora la gana. La va. La tiene Castels. Vamos. Minuto 80. Vamos que lo ganamos, eh. Dico que va arriba. La tiene Vecilio. Es Vecilio para Lua Lua. Y esta sigue. Esta sigue. Y se viene Lua. Lua. Tapó. Tapó. Tapó el arquero. No se va al corner. Que encima no se va al corner. Increíble. La patada de Ura. Es tremenda, eh. Y lo echan a Ura. Uy. El árbitro fue re caliente. La cara de olor. Ahí vemos el jugador. Increíble. Me hay que presionar el café, eh. 83 minutos. La saca Jong. No salen de acá, vamos. A cualquier lado. No, te puedo. Me muro bien. Kim que se la toca a Dico. Oh, Dico. Dos bolas para el pase. Tranquilo, Dico. Pero dos bolas para el pase. Bien, Ura. Dale, Ura. Corre, Ura. El pase para Sorbue. Sorbue. No, a vos. No, a vos. La patada ahora. No sé de quién era. Vuelo, marqué la corta. Ojo, Vuelo. Dale, Vuelo. Movete más rápido. Tiene Vecilio. Uy, Vecilio. La tiene Kim. Vamos, Dico. Allá, Vecilio. No se mueve, Dico. No, no corre. Están muertos, Fede. Están muertos. No corre, Dico. Increíble. Dale, dale, dale. Toma más, dale. La tiene Kim. Bueno, Kim tampoco corre. No corre nadie. No, me vio. Es Gann. Es Hasny. Dico. Falta. No cobro falta. Era falta contra Dico. Empate contra el Latina, amigos. No, no. Increíble. Venimos con una racha de empate ahora que... Pero no se movían los jugadores, eh. Increíble lo cansado que estaban los jugadores. Es posil la figura del partido. El central del Latina que sacó todo. Ay, Dios. Bueno. Bueno, empate, eh. Empate. Lo podíamos haber perdido también, eh. Y vemos qué pasó. Perdió el Boloña con el Pro Mercedes. Ganaron todos, esas. Ahí tenés las posiciones. Estamos séptimo ahora con el Ternana. El Livorno, 39. El Boloña, 42. El Atalanta, 43. El Palermo, 45. Y el Checena, 48. Estamos a 10 del Checena. Sí, pero estamos ahí del Palermo, eh. Estamos a 7 nada más del Palermo. Falta mucho, Fede, eh. Que tenés paciencia. Arrancan las transferencias. Y tenemos partido de Copa, eh. Se aproxima la Copa. Vamos a ver si tenemos oferta, Fede. Interesado en renovación. Han retrasado su renovación. Y... Nada más. Nada más, eh. Bueno, todos renuevan. Hay un par que retrasan. Maritato retrasa. Sí, sí. Nostrarón con la Maritato. Laverone retrasa. Precisamente eso. Moretti retrasa. Ragusa retrasa. O sea, hay un par que retrasan. ¿Esos que retrasan? Ah, que podemos poner transferible, ¿no? Sí, podríamos poner transferible, ¿no? Vamos a poner transferible los que retrasan las negociaciones. Por hacerse los vivos. Se enojó Fede, eh. Este ya está en transferible, laverone. Maritato también. Y Maritato, sí. Creo que sí, ¿eh? Sí, también. Así que, bueno. Vamos a la próxima jornada, señores. Vamos, eh. Se viene el partido de Copa contra el Delfino Pescara. Partido duro, eh. Partido de ida. Partido de ida frente al Delfino Pescara como visitantes. Tercera ronda, que serían los octavos de final, creo. Sí, señores. Frente a este equipo, eh. Vamos. Jugadores suspendidos por Copa. Iraola. Uy, Iraola encima, eh. Baja sensible. Y vamos a este partido, eh. Vamos, eh. Arranca el partido, amigos. Mueve el Pescara. Estamos jugando la Team Cup. Vamos, eh. A ver si podemos avanzar de ronda. Lateral, que favorece a Luichenza. Lo hace Briganti. ¿A quién? Largo para Dico. Vamos. A presionar. La saca Kosic. Venemos de arriba. Bien, bien. Bien ahí. La aguanta Dico. Vamos Dico. Se apoya. Lo sigue Briganti. Es decirlo. Buen pase para Lua Lua. Epa. Falta. Lua Lua. Falta contra Lua Lua. Buen tiro libre. Ahí vemos, eh. Uy. No, no lo deja avanzar. Si va a ser queja el defensor. Todavía protesta. El defensor tiene una cara para protestar. Y le va a dar Tanane. ¿Me pega Tanane? Le va a dar Tanane, amigos. Vamos, Tanane, eh. Le va a dar Tanane, amigos. Tanane. Rebota la barrera. Se va a ir al lateral. Cualquier cosa se hace con Tanane, eh. No. Falta polenta, Tanane. Vaya a tomar sopa. Vamos, vamos. Lo va a tirar. Lo hace Briganti. ¿Para quién, Briganti? Lateral, vamos. Muestra en seis, Briganti. Lo hace Caplari. Caplari que la regala. La recupera el vecino. Lua Lua. Está juega en medio. Bien. Refaborece el rebote. Vamos, Dico. Dico. Tapó el arquero, eh. Impresionante. Tapó el arquero. Dico tenía dos pasos en medio ahí. Pero está bien, eh. Está bien. El delantero con espíritu de dobleador. No quiere saber nada con tocarla, eh. Lo tira Tanane. Vamos, Fede. Arriba Dico. Arriba Dico. Goal. La sacaron de la línea. No sé, la tapó el arquero. No, la sacan de la línea con la cabeza. La tiene más cuatro. Y está Noxel Melchiorri, eh. Está Noxel Melchiorri. No lo pone el juez de línea. Engancha a Melchiorri. Tapó bien ahí, no sé quién era. Y le queda Brumann. Gol. Ah. Increíble. Gol de Pescara, eh. Increíble. De un gol casi cantado ahí en el corner. Como mal parado quedamos atrás. Impresionante. Vamos, vamos, vamos. Que queda mucho. Lo va a hacer Brumann. Brumann para Da Silva. Da Silva que le mete el lindo pase a Melchiorri. Wow. Mira el gol que hace, eh. Wow, increíble. No está a la bola, eh. No defensa si se nota, eh. No me dedico con Engan, vamos. Uy, ya. Para el otro lado de Engan, vamos. Salamon. Da Silva. La juegan para Brumann. No se va la pelota, increíble. No se fue esa pelota. Il tira en el centro. Wow. 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 Casi otro gol de cabeza. Estamos siendo, va, puleados por el Pescara en 26 minutos de primer tiempo. Increíble, eh. Hay que reaccionar, amigos, eh. No puede el Ico. Se van a venir múltiples cambios en el entretiempo, eh. Con el cortito para Tanani. Tanani se va al... A Kim. Kim. Ay, Kim no se puede filtrar. Kim que la tenía que tocar ahí. La tiene pascuato. Y va para hacer el largo. No está en Upside. Se viene Melchiorri, amigo. Melchiorri por el tercero. No, pero no está en Upside, viejo. Salgo con el defensor. ¿Quién es el que queda enganchado, digo yo? Maldita sea, diría. Increíble, eh. La tiene Gan. Sigue Gan. Gan, toque el A, Gan. Hay que jugar colectivo, Gan. Vamos. La tiene Salamon. Super Each. La quiere bajar ahí, ¿dejá? Un desastre el partido, eh. Un desastre. Hay que reaccionar. Tres a hacer en el primer tiempo. Creo que nunca le hicieron tres goles en el primer tiempo. La saca de mi corto, vamos. Dale, Tanani. Dico, por Dios, Dico, eh. Hace algo y te sacan en el primer tiempo. Lo tira Dico, voy en centro de Dico. Embecilio. Luba, Luba. Luba, Luba. Luba, Luba. Luba, Luba. Luba, Luba. La juega de ahí en corto. Bien, Kim. Vamos a Kim. Buah. Son todos lámparas, eh. Se viene Brookman. La juega, compas cuatro, termina el primer tiempo. Ay, ay, ay. Se viene en cambio. Tres a cero. Impresionante. Cuatro tiros al arco, tres goles, eh. Para el delfino Pescara. Sale Luba, Luba. Sale Dico. Sacaba Luba, Luba y Dico, eh. Se viene. Dirigente que la juega larga para Ragusa. Vamos, Ragusa. Ragusa. No se puede creer, amigos. La que está para el arquero, Fede, eh. Piolillo. Impresionante. Qué bomba sacó Ragusa, eh. Impresionante. Vamos, eh. Vamos, que está en descuento. Vamos. Bueno, gol. Bueno, gol. Y bueno, gol de Ragusa, eh. Lo va a tirar Tanane. Lindo centro de Tanane. Bueno, gol de Ragusa. Y le quedó a Vecilio. ¡Vecilio! Impresionante. Impresionante el tiro de Vecilio. Mira dónde pasa. Si van al arco, son goles esos tiros, eh. Vamos a sacar Fede. Vamos a tratar de meter uno, por lo menos, César. Vamos. Intentá descontar, aunque sea. Por favor, no perder 3 a 0 este partido. La tiene Kim. La juega con Ligenti. Afuera ya, Vecilio. La juegan para Vecilio. Vamos, Ebe. Tirano lindo, Vecilio. La saca el arquero. La saca el arquero. Que no nos metan otro, eh. Que no nos metan otro porque ahí estamos al horno. Bien, encierra ahí. Recupera ahí Kim. Largo el pase, güey. ¿Quién sabe? La tiene Melchiorri. Melchiorri que gira. Melchiorri que la aguanta. Pascuato. Ay, Castela que encontró. Increíble Castela. No sé cómo tapó eso, eh. Arriba Dico. No puede, Dico. Un desastre, Dico, eh. Largo el pase para Pascuato. Los pases que meten los de Pescala. Es impresionante. Impresionante los pases que meten, eh. Hacía rato que no había jugado en un equipo así, eh. Va a sacar Castel. Que tapó una que no es ni él, la que ve, eh. Ahí. Maragusa. Vos hay que le pega. Vamos ahí. Le quedó Dico. Dico. No, no hay caso. No, no hay impresionante. La mala suerte que estamos viendo este partido. No hay caso, amigos, eh. No quiere entrar la bola. Hay que meter uno por lo menos. 3 a 0. La vuelta va a ser imposible, eh. Vamos arriba. Bien Melchiorri. La juega larga para Briguenti. Briguenti que la juega para Rauza. Rauza se la da a Dico. Dico, ¿qué va a hacer? Arco. Dico, bomba. No, Dico. Dale antes, Dico. Ahí, ahí le tenías que dar, Dico. Hizo un anemás Dico. Va a sacar Fiorillo. Vamos. Vamos, 30 minutos. Queda un poquito. Vamos, vamos. Tratar de meter uno por lo menos. Panane. La juega con Ebecilio. Ebecilio tira al centro. Rauza. No, el centro no era para Rauza, o sea. Le quedó a Rauza ahí con Zurda, pero el centro era para Dico. No nos sale uno, eh. Increíble. Minuto 81, amigos. Partido que no nos sale uno. No conseguimos descontar siquiera. Va a ser difícil la vuelta, eh. La tiene super inche. Se la juega en corto a Dico. Buena, Dico. Descontá, Dico, por favor. Dico. Golazo. Gol, amigo. Vamos nomás. No lo grito porque estoy re caliente, eh. Gol de Dico, amigos. Vamos, vamos, vamos. Descuento, vamos que se puede, eh. Vamos, vamos. Me apuro, eh. Quiero descontar una vez más. La tiene en Arsons, vamos. Arriba, Oriente. Que no nos metan otros, eh, porque me muero, eh. La tiene ahí. Voy a recuperar ahora. Ebecilio. Es la última. Es la última. Es la última. Vamos ahí. Juan Cortita. No, Juan Cortita con la buza. Pausa para Dico. Tranquilo, Dico. Digo que gira. Digo que... Opa. Vamos. March. Paquito para March. No. Falta en March. Patea, a ver. No, no puede ser. Y no pase. Un pase, aunque sea. Un pase, te pido. Era un tiro al arco que podía ser gol, eh. No, impresionante. Bien, eh. Pero por lo menos conseguimos descuento, Fede. Sí, con un descuento, con un 2 a 0 ahora pasaríamos. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Derrota 3 a 1, eh. Pero, bueno, tiro al arco siempre superiores. Sí, en Pescara, pero me parece que creo que no pateó al arco en el segundo tiempo en Pescara. Y la verdad que no pateó, pero las convirtió todas, eh. El Chiorri, 7 puntos. Da Silva, 7 puntos. Pascuato, 7 puntos por el lado de Pescara. Un 4.5 para Egan. Un 4.5 para Lua Lua. Un 4.5 para King. Realmente todos los que salieron, digamos. No jugaron buen partido, eh. La verdad, un desastre. Hay que mejorar para el partido de vuelta, amigos. Vemos los resultados. La Juve le metió 3 al Kievo. El Parma le metió 3 al Milan. Lazio ganó 1 a 0 entre Sassuolo. Fiorentina le ganó 3 a 0 al Dielas Verona. La Roma, 3 a 0 al Empoli. Genoa, 2 a 0 al Udinese. No hubo sorpresas, digamos. No hubo sorpresas, eh. Salvo la del Parma contra el Milan. Sí, podría ser. Así que, bueno. Y ahora vamos enseguida a la vuelta, eh. A la vuelta, eh. A la vuelta para finalizar este video. A ver si podemos finalizar con un pase. Por favor, eh. En esta Copa sería ideal. Y yo digo, con dos goles pasamos. Así que con un gol en el primer tiempo, creo que me voy tranquilito al segundo. Pero si tenemos un buen día, un buen partido, entran todas, eh. Así que vamos, amigos. Vuelve Iraola, creo. Vuelve Iraola, eh. No. Así que vamos al partido. Vamos, Fede, con todo, eh. De vuelta. Vamos ya, 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 ya. Vamos con todo, eh, amigos. Llueve en el estadio de Vicenza. A pegarle algo, eh. Vamos. Comienza el partido, señores. Toca Campbell y Egan. Y comienza nomás, eh. El partido de vuelta frente al Defino Pescara. Estamos perdiendo 3 a 1 en el global. Vamos este partido como local, eh. Ebecilio. Ebecilio con la pelota. Tranquilo, Ebe. Ebecilio. Pasó Ebecilio. ¡Ebecilio! Tapó el arquero. Y tapa lo que era el primero. Con dos goles pasamos, eh. Vamos, eh. Tapa lo que era el primero de Vicenza. Vamos, Ebecilio. Hay que pegarle al arco que está patinosa la cancha. Muy rápida. Vamos. Vamos, eh. Vamos con los correnos también, eh. Tanane en el centro. ¡Cambé! La sacan de la niña. No, no, no. No se puede creer. La sacan de la niña. Jugala, trae, ganó la pierda ahí. Jugala, trae, ganó la pierda ahí. La tiene a Tanane. Tanane y la juega perdida para Kim. Tranquilo, Kim. Tranquilo, Kim. Tranquilo, Kim. La pierde Kim. Y se viene la contra. Ojo con las contras. Bien. Bien el Hans. Y le queda a Dazilio. Le queda Dazilio. Siempre hay uno más. Y la tiene Dazilio. Dazilio ahí en el centro. Y nos metieron goles de cabeza de partido de ida. Tranquilos, muchachos. Vamos. Vamos. Tanane. Tanane para Sor Westin. Sor Westin para Campbell. ¡Cambel! Tapó el arquero otra vez. Es una máquina. Y no podemos meterle un gol a Fiorillo. Increíble. Briganti. Tranquilo, Briganti. Se muestra gan. Se mostró gan. ¡Es gan! Y Fiorillo en el contra. Está bien parado ahí el arquero. Pero del Delfino Pescara es increíble. Es increíble. Y miren las contras. Si le empiezan a quedar esas pelotas. Va a ser complicado. Tiene una suerte. Morrió. ¡No, no, no, no! ¡Kim! Salva lo que era. Lo que podía llegar a ser el gol del pase. Para el Delfino Pescara. Porque si nos meten un gol se complica muchísimo. ¡Buah! Le queda Bruno. Brum. Anda Silva. Castells. ¡Vamos! Vamos a cerrar los pasos. ¡Vamos! Va Campbell arriba. Bien Campbell. Y se viene gan. Y se viene gan. Y la tiene Campbell. 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 ¡CAMBEL! ¡Tampoco otra vez Fiorillo! ¿Qué pasa? Fiorillo que es la figura del partido. ¡Buah! No entra una. Una tiene que entrar en el primer tiempo. No puede ser, ¿eh? Va a venir el centro con Rosca de Tanane. Centro perfecto. El punto de penal. Golovar. ¡Kim! ¡La sacan de la línea! ¡La sacan de la línea otra vez! Y era la última del primer tiempo. Kim que se mira a charla y no. No lo puede creer a Kim. Le dice a Irahola. No, Irahola no. No, no. No, no. Es flipante. Mi tiempo. Seis tiros, seis al arco. No puede ser. Tres tiros y tres al arco para el Defino Pesca. Es un partidazo. Pero fue todo el Vicenza. Vamos César. Hay que meter dos goles. Dos goles hay que meter en este segundo tiempo. Vamos. Hay que tratar de meter uno antes de los 15. Ahora se nos cortan las posibilidades. Sol Westing que va arriba. La tiene Tanané. Sí, Tanané. Y le queda Gann. Tranquilo Gann. Cortita Campbell. Está habilitado Campbell. Campbell que le va a dar. ¡CAMBELL! Lejos del palo y derecho de Fiorillo que no se tira. Mirá, ¿por qué se va para afuera el efecto? Fiorillo que va a sacar tres minutos de segundo tiempo. Y voy a decir los minutos cada rato. El nerviosismo que tenemos. La presión que tenemos con este equipo es tremenda. Vamos. La tiene su pariche. Bien Campbell. Y le queda a Fiorillo. Y va para Campbell. Y va Luba Luba por el medio que va a hacer Campbell. Uy, es fácil. Uy, no se la esperaba a Fiorillo. ¿Por qué no hizo Campbell? No sé qué pasó ahí. ¡No! No le hice nada. Yo no toqué nada. Encima tarjeta. Encima tarjeta Campbell. No, increíble. ¡Buah! Yo no toqué nada tampoco, ¿eh? No, yo tampoco. O sea, los chocás, se caen, te sacan la pariche. Increíble. Fue el A. La tiene Fiorillo. Se enojó Ebecilio. Ebecilio que pasó. ¡Ebecilio! ¡Buah! La que tapa el arquero. Ahí tapó nuevamente Fiorillo que dice. Tranquilo. No se puede creer. Increíble. No se puede creer. Ya minutos 75, amigos. Quedan 15. El centro va a venir para Campbell, que está bien marcado. El centro. Saca Fiorillo. Saca Fiorillo. Saca Fiorillo. No le queda a nadie. Bien, Egan. Egan, dale bomba. Igual, rebotan todos ahí. Fiorillo. Lo va a sacar Fiorillo. Tres horas para sacar Fiorillo. Es increíble que no lo hayamos metido un gol en este partido. Es increíble. La tiene Briganti. Para aquí. Se queda Egan. Egan. Tranquilo Egan. Yo sé que vas a hacer Egan. 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 No, se puede ir ahí. 83 minutos. Lleve torrencialmente. Se empieza a ir la gente del estadio. No le tienen fe al equipo. Kim. Kim que dice, tengo que acelerar yo. Y me tengo que pasar a medio equipo del Pescara. La tiene. Buah. Miren el pase que mete de primera. Increíble. Castells. Toquela rápido Castells. No, Castells. No, Castells. Pero más cómodo Castells. Castells que la saca larga. Va a picar. Y no sale Fiorillo. Hace tiempo el Pescara. 90 minutos. Va a quedar afuera el Vicenza. Increíblemente. Increíblemente queda afuera el Vicenza Calcho. Tres kilómetros adelantado estaba. Le va a sacar Salamón. Va arriba el Hasnig. No le queda a nadie en mitad cancha. Están los de la pista. Y falta que lo ganen. Y lo gana el Delfino Pescara. Para completarlo. Nos ganan 1 a 0. Creo que es el primer tiro largo del Delfino Pescara. Tiene gan. Toque le gan. Perdemos 1 a 0. Quedamos afuera de la copa César. Ahí vemos. 10 tiros. 8 al arco. ¿Cuándo patearon 5 veces al arco? En el primer tiempo creo que patearon 4 veces. En el segundo tiempo patearon esa última vez. Que fue el gol. Flipando. 8 tiros al arco para el Vicenza Calcho. No se puede creer. Decime que la figura es Fiorillo. Increíble el nombre de Fiorillo. 7 puntos. Creo que se quedaron cortos todavía. ¿Pero vos te acordás la pelota que sacan en la línea a Kim? Nada. Entraba esa y no sé. Hubiese pasado otra cosa. Yo creo que si hubiésemos metido un gol en el primer tiempo hubiese cambiado la historia. Pero bueno. Mirá el Napoli. Ahí vemos. La Juve pasó 4 a 0. Increíble. Y así se va. Así se va en la tabla. Así queda. Juventus Parma. Lazio Fiorentina. Roma. Genoa. Y Delfino Pescara. Contra Napoli. Ojalá le metan 10 goles en cada partido. Por forro. No se puede creer. No pueden tener tanta suerte en Delfino Pescara. Pero bueno. Hasta acá llegamos en este video. Amigos. Ya no les voy a decir si les gustó el video. Pero la verdad. Creo que hicimos buenos partidos. Sobre todo el partido de vuelta. Creo que merecimos ganarlo ampliamente. Pero bueno. Así se dieron las cosas. Esto es fútbol. Los goles los hizo Delfino Pescara. Nosotros no pudimos concretar. Y quedamos afuera de la copa. Todavía estamos peleando full en la liga. El ascenso sí. Hay que jugarse todo. Estamos muy cerca del ascenso. Y quedan muchísimas fechas. Quedan muchísimas fechas. Así que. Nos vemos en el próximo capítulo de Liga Master. Amigos. Un saludo a todos.